Hola que tal, hoy les traigo aquí también el unboxing de The Expendables 3, los Indestructibles 3, en 4K Ultra HD, Blu-ray y Digital HD. Como ven, este título también salió con Slip Cover. Como pueden notar es también brilloso. Aquí tenemos la espina con el nuevo logo del Ultra HD Blu-ray. La parte de atrás. Vamos a sacarlo de su Slip Cover. Aquí ya lo tenemos fuera del Slip Cover. Como pueden ver está su plástico. Y vamos a quitárselo para checarlo. Bien, ya le quitamos el plástico. Vamos a checar el arte de los discos. Como pueden ver aquí está el Blu-ray. Y aquí está el 4K Ultra HD. Pues bueno, espero les haya gustado. Y hasta el próximo video.